Hoy tradicional 9 de junio y el locuro parroquial que ya está casi en su 85% distribuido, todo cocinado y bastante vendido. Y con la alegría de que pudimos tener un hilo día, aunque ahora se está levantando un poquito de viento, y también el funcionamiento del protocolo que fue respetado y cumplido, haciéndonos también muy fácil la tarea de distribución. Habíamos puesto 5 mesas de entrega, digamos así, entonces la gente no tuvo que hacer cola y rápidamente se pudo evacuar todos los pedidos. Más que mesas de entrega, bocas de expendio. Se utilizaron las ventanas del local. Realmente una organización excelente, tal vez pueda servir para futuros años. Sí, la creatividad que tiene la gente que trabaja hace años en el locuro, realmente es admirable. Así que, además del buen gusto para prepararlo, yo lo digo con toda libertad porque no tengo nada que ver, no pongo nada, ni siquiera lo único que ayuda un poco a cortar la carne, pero tienen una organización que es admirable y el buen clima que siempre se... también de trabajo, ¿no? Aunque hoy nos hemos tenido que privar del mate, de las tortas, de los abrazos, de todas esas cosas que también hacen tan lindo este momento, ¿no? Pero bueno, estamos en emergencia, lamentablemente, y será para otro momento. Pero mi gratitud también a toda la gente que ha participado porque hemos previsto 600 porciones porque creíamos que la situación económica no nos iba a favorecer. Y bueno, ya pasaron las 600, suerte que siempre hacemos algo más porque sabemos que en el día se requiere. Así que mi gratitud a todos los que hicieron posible eso. Bien, padre, no queremos quitarle más tiempo, ya nos decía cuántas porciones. La gente que realmente, lo volvemos a decir, una organización perfecta seguramente que va a servir para otros años. Y nos quedaría entonces el saludito por este día tan especial, hablando un poco también de las misas para aquellos nostalgiosos que quieren volver al salón parroquial, a la casa parroquial, y no se puede todavía como quisiéramos, ¿no? Sí, todas las situaciones están limitadas y deseosas. Si bien podemos celebrar los días sábado y domingo la misa presencial por ahora con los límites, por supuesto, que no requiere el protocolo, pero de a poco volviendo a la alerta siempre, por supuesto, de que este crecimiento que hay a nivel nacional en algunos lugares no llegue cerca porque ahí tendremos que tener otras condiciones. Pero en este Día del Pueblo creo que nos ha tocado un tiempo de cuarentena, hemos estado como más encerrados, sin actos públicos, todo eso. Así que un feliz día a todo el pueblo, no olvidarnos de nuestros antepasados que hicieron posible todo esto, y no olvidarnos de nuestros futuros, por lo cual la pandemia creo que nos va a dejar la posibilidad, nos abre una puerta, nos deja una página en blanco para que nosotros aprendamos a escribir mejor de lo que lo estábamos haciendo seguramente. Entonces, bueno, hoy un día también para agradecer y para repensar un poco el pueblo que queremos para los próximos 25, 30 años.